Música Hola que tal amigos estamos en la ruta de Tepeque del Río Vamos a primero pasar por los arenales Vamos a ir a los road crawling al río Vamos a pasar por unas presas, unas minas Espero puedan pasar todos, vamos a ver que nivel traen Acompáñenos Música ¿Qué tal? Aquí estamos todo el equipo junto Venimos al reto de Tepeque del Río Venimos preparados ya a darle pero con todo va A ver que nos acontece este día Dicen que vieron los pasos fuertes Y vamos a hacer algo extremo muchachos Diviértanse Música 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 es que se para esta madre es de ahí la meto despacito es que se para despacito se para regate a la derecha a la derecha ¿por acá? otra vez, otra vez te pégate acá te pégate acá ahí ahora sí todas las manchas en medio chingón está buena chingón estas son las buenas pensé que nos íbamos a voltear pero no aquí estamos está padre pero hemos pasado mejores ahí se va a subir güey en tres llantas dale güey sin miedo sin miedo sin miedo padre dale 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 ahí va a ser el cambio no te espantes no te va a pasar nada dale 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 ahí vamos no te pasa nada vamos humana espero no lo haces no lo haces sin aflojarle no lo haces dale 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 ¡Entra el turbo, güey! ¡Dale! ¡Chingao, canal! ¡Vamos a darle! ¡Con todo! ¡Oh mames! ¡Volaste bien chingao! Si no había estado el árbol, me acelero más y salto, salgo volando hasta por acá. ¡Ay señor! ¡Ah! El chingao la me llevo. Ya saben que yo siempre me parezco hoy de temporada amigos. ¿Cómo los viste a todos? Chavalones, chavalones le van dando bien. A la primera, están muy buenas. Tienen muy buen decline y son de grado 9 de dificultad. Eso. La llanta trasera. Es una bola. Entramos, compre todo. ¡No! ¡Pero se reventó la llanta! Ah, se reventó. Sí. ¡No! Es que se hizo un pinche boyote, güey. ¿Machín? Ya valió madre la llanta. Sí, ya no, güey. ¡No compren llantas! ¡Carlisle! ¡Carlisle! ¿Cuál es? ¡Carlisle! ¿Cuál es? ¡Carlisle! ¡Hernán! ¿Pelón? Sí. Pues es bien inflada, güey. ¿Ven como si... ¿No la revetaste con puro aire, güey? ¡Qué santo le bajamos! A donde sientas que ya empiece... O sea, y que empiece a doblar el dedo. Dale, falta. Pues mi hermano me bajó de la moto así, porque según rompí su llanta, pero no es cierto. O sea, él no la sabe usar y se supone que son sus llantas y no la sabe calibrar. Y cuando veníamos aquí, de la nada otra vez me empezó a jalar la moto y de la nada se tornó la llanta. Se hizo como así, pues ya me tuve que parar y frenar. Yo ni vi que el pedo. Venimos a echarle, a prender. Yo tengo 25 años, ya llevamos muy buen rato aquí en estas ondas. Y pues obviamente siempre pasa algo. Pero estos errores fueron de principiante, muy malos. Que todo fue culpa de los adultos que vienen llegando y probablemente ahorita nos van a regañar. Entonces, no hay más. Ellos van a tener que aceptarlo, a ver cómo. Ya se catalán. Una caja. Una caja. Música Música Un pasito técnico hay que tiene un poquito de dificultad pero nada imposible para nosotros Música 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 Estuve a punto de subir pero creo que me centré de más Si se empezó a ahogar porque no alcancé a subir una piedra Era meterle todo sin acelerarle sin dejarle ni modo Música Alguien encallado Vamos a ver si lo podemos rescatar El primer hundido Si, si sale Hernán Quítale la, quita esa pierna mira Música Le dio miedo acelerarle Es que luego les gana el, les da miedo porque les jala el río, el hoyo y le dejan acelerar No, no es a un solo paso y pasa Es muy común este paso ya que como son las primeras lluvias y todavía las piedras tienen lama Están resbalosas Están resbalosas Entonces un poco riquísimo Música Música Me dejó impresionado Le doy un 8.5 9 Te había ajustado el chicote de la mejor manera 9 a 5 Música 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 10 puntos 10 10.5 Lo supero 10 Lo supero No saltaron nada Ya también le dejaron marcada a alguien eso si Porque de hecho si vieron teniendo más agarre aquí ese azul El azul ya estaba arriba Ya estaba Y toda tenía fuerza Pero ya Donde le entró el agua machín Se bloqueó el diferencial pues se apartó Sí Aparte cuando le fue hasta atrás Ahorita el Es que ese diferencial, el unitrack se bloquea Nada más que quitar la llave, bueno, no la pones y la manejas Y pala Tu cuéntanos tu experiencia Música No, tú por qué no manejas tú Tú que manejas Monse es mi gallo Monse es mi gallo Monse es mi gallo Para el de sus reinces Música 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 Bueno, pues es que esta ruta influye mucho Bien, pues el motivo por qué se regresaron Es porque tiene, influye mucho la técnica del piloto Entonces se ve que esas personas no tienen experiencia Y este tipo de rutas se necesita experiencia Experiencia y actitud sobre todo Ya tenían tres cuatrimotos deshechas En el puente ya ahí abortaron misión Dijeron, ¿sabes qué? No vamos a llegar Bien amigos, pues damos por concluida la ruta Al parecer solamente quedaron puros pilotos que saben Tuvimos ahí una controversia de que no se iban a aventar al agua Y pues al contrario, así nos dejaron sorprendidos Me pareció muy bien la ruta Y pues me estoy emitiendo súper cañón ¡Ese es el elchu! ¡Eso! Es dos, uno, nos vamos ya De aquí terminando El buen reto de Tepeji del Río Después de una buena comida Una buena empapada Una buena soleada Todo lo que debe llevar una buena ruta Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!